Estoy embarazada Chicos y pues ya estamos viendo Que vamos a seleccionar de dulces Ahorita estamos en una tienda No trajimos a Matías Porque la verdad para él es un poco aburrido Él es un poco tedioso y más Aparte pues la pasa ganando cosas Y luego nos van a terminar cobrando de más Entonces ahorita estamos viendo Cómo hacer las bolsitas Ya llegaron las bolsitas el día de hoy Y vamos a elegir algunos dulces Ahorita estoy aquí con mamá Que le tocó venir conmigo Estoy tratando de hacerla de vlogger y todo Así que vamos a elegir Tú dices que estos Se me hacen bien ¿Cuántos traen esas? ¿Compramos dos o compramos? Una y yo la compré Ok pues la paleta de bombón ya Estamos buscando dulces grandes Que valgan la pena Porque la verdad para serles sincera Yo cuando Matías tiene como dulcitos chiquitos o así Pues se pierden Se olvidan Es como de que nadie se los come Y todo ese tipo de cosas Entonces estamos buscando como dulces grandes Que de verdad valgan la pena Para Pues para esto ¿no? Mira esa cuándo se trae Hay cincuenta piezas y es wafer tea ¿Qué es esto? Como tipo un bocadillo Vean está todo esto Ahorita Matías pues no come dulces ni nada ¡Ay qué buena me veo! Traigo un dulce porque me he andado un poco enferma Pero ya ando de salida O sea ya Ya de hecho ya estoy bien Nada más que yo soy muy exagerada Y no quiero que Matías se enferme Ahora estamos comprando Sabritas diferentes Para ponerlos en cada bolo Vean Estamos eligiendo En un supermercado Y ya llevamos todo el carrito lleno de sabritas Vean Los dulces ya los compramos Van en el carro Pero ahorita vamos a ver Van a ver Cómo vamos a armar las bolsitas Porque de una vez las vamos a armar Para ya tener todo listo Porque no queremos que nos agarren las prisas O sea ya tener todo ordenado Porque Pues sí ¿no? Para estar todo Esta vez dije voy a ser super organizada Y voy a ver cómo me salen las cosas Haciéndolas mucho antes Y hasta mi mamá está impactada ¿sí o no? Y pues estamos eligiendo sabritas Tengo demasiada sed Llevamos aquí en la calle Como que Cuatro horas Tres horas Pues mamá ve otras cosas Que no debe de ver En la casa así que Hola Berino Vamos a salir del video Ahí está Berino Hola Iniciaditos pues ya llegamos a la casa Compramos todos estos dulces Todos 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 Están todos llenos de dulces O sea vean 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 Ahí está Matías cenando Él sin preocupación alguna Si le falta algo en su fiesta Si no le falta nada Él está cenando Como todo un rey Todavía anda en pijama Para acabarla Ahorita la vamos a bañar Y a jugar otra vez Y a ver su televisión Y la otra señora También está sin preocupación Y uno acá con la gripe del estrés Y Matías Solamente se va a poner ese día Sin gastar un peso Algo que les quiero decir Matías Diles Mis dulces vinieron hasta la casa Yo no tuve que mover Ni un piecito Ni un dedito Estaba dormido Mientras mi mamá Y mi abuelita Andaban buscándolos Estas son las cajitas En donde se van a poner Los dulces chicos Y las vamos a armar De bocero Ahí está Matías El pijama todavía Y ya estamos armando una Para ver cómo se ven Así que nos falta armar 50 cajas de style Vean chicos Ya están todas las cajitas armadas Así Todavía faltan Tienen que ser 50 Son color rojo Y las están armando Mis papás Y ahorita vamos a llenarlas De dulces Es más fácil así Porque vas agarrando Una bolsita de dulces Y vas echándola Una, 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 una Luego ya vacías esa La tiras a la basura Luego la otra Y así sucesivamente Ahorita voy a grabar El proceso Matías ya se subió Con mi papá Porque ya le toca dormir Entonces estuvo un poco Haciendo travesuras Pero disfrutó Porque estuvo Metiendo bolsitas O sea Fabritas en las bolsitas Y vamos por los siguientes Dulces Solo les grabaré un poquito Porque no quiero que se aburran Haciendo las bolsitas Con nosotras Ahorita les mostramos ya Cuando estén selladas Para que no tampoco se aburren Ay, si lo quieres poner A ver, aquí mejor Ahí mira ¿Viste? Ahí te ves Ándale Ahí te ves, sí Matías quiso poner ahí el celular Traeme más Traeme más bolsitas Ya hicimos todas las bolsitas Vean Si se ven Y les hace falta Un juguete Porque son como cajitas sorpresas Entonces vamos a agregar Una pelota A cada bolsita Y listo Ay Y listo Vean chicos Si se ven las bolsitas Los dulceros Ya con sus pelotas Con sus dulces Y pues al cerrar Pues la verdad Sí Queda muy bien O sea Creo que hice Muy buena elección Vean, vean Son 50 dulceros Así que vamos a cerrarlas Y solamente falta Su calcumani aquí Chicos Y así se ven armadas Ya las bolsitas Vean Ay, mis sueños De plin plin Bueno, según yo Son de plin plin Porque son azules Llegaron los premios Para los concursos Y Matías está encantado Está encantado Con los premios Vamos a seguir A ver con los Matías Son todos estos Y todavía falta esa bolsa Y todo eso Entonces Vamos a ver qué tal Pero Matías No puede dejar de verlos Y ya pues Esconde su escondita De juguetes Miren ¿Qué pasó? ¿Quieres verte tú? ¿Estás emocionada Por tu fiesta Mándales un beso Hola, ¿qué tal mis hijitos? Mi nombre es ¿Era Anaís? ¿Tú dónde? Bienvenidos A un nuevo video Diles alas Diles que andas muy gordos Por eso traes los pelos Mi mamá Ando emocionada Con esto Yo traigo cubrebocas Chicos Porque Hace cuenta Que me enfermé El domingo Y ahorita es Miércoles Ya de hecho Ya estoy de salida Ya no me traigo la tos Luego luego empezó Con tratamiento Y no me quita el cubrebocas Para nada Y ahorita le dije Al doctor Y me dijo Al doctor O sea Es mejor que te la quites Ya el viernes o sábado Y yo le dije Es lo que yo digo Y pues así ¿Cómo le haces? ¿Otra vez? ¡Olé! Vean chicos Aquí está la piñata Es de Cari Piñatas Aquí les voy a dejar Sus datos Ya no la entregó Y también le hizo Una miniaturita El matillo Anda muy emocionado Por si tiene mi piñata A ver A ver Yo te enseño Enséñales tu piñata A ver Enséñales tu piñata Enséñales tu piñata Matías quiso poner Aquí el celular Está muy chiflado Mis hijitos Pero muy Muy chiflado Y ahí está Matías Y allá está Ya está toda la casa Llena de cosas De Matías Ah su plastilina ¿Te la abro? Es que ahora Ahora que fuimos a comprar Unas cosas Que ocupábamos Imagínense A poner Ahora que fuimos a comprar Unas cosas Que ocupábamos Para su fiesta Matías Salió Súper ganado Porque Ganados a ganón En cuanto a que Salió hasta con regalo Otra vez Habla muy chiflado Pero mucho Mucho Porque ve toda la casa Llena de plin plin De cosas así Y vean Entonces Le dije a la chica Que le hicieron La piñata bebé Para que él se la quedara Y la piñata normal Está ya Vieron frescas Ok vamos a ver Estas playeras Ok ok Tú quieres ver Ok vamos aquí Aquí está bien Graba A ver Se acabó Se acabó Dale 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 no le dio Quítenme la venta Cuando me secas Vamos Vamos Se acabó Se acabó Mis hilitos Y ya tengo aquí La piñata Vean Esta es la piñata De plin plin Vean Y ya le hice el agujerito Agujero Agujero Bueno como se diga Aquí Para que no se vea Y esta bolsa enorme Es de los dulces Que le voy a meter Pero vamos a meterle la mitad Porque Decimos Que Hay que aventarlos algunos Porque a veces Que la gente Se van a alcanzar a agarrarlo Están mezclados De chocolates Gomitas Este tipo de cosas Y pues vamos a ponerle la mitad Para que La mitad Pues se avienten Y que los niños Dicen que ya ganaron Los suficientes Pues no Vamos con más dulces Entonces Hay muchas cositas Así geniales Y es lo único Que nos falta De hecho Ya estamos Nada más en espera De pues Si empezar a llevar Las cosas Todo este tipo de cosas Pero que ya prácticamente Ya Tenemos Todo 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 Hace No Y luego déjenme les cuento No me llegaron Los centros de mesa Venían de Moche, Sinaloa De Mazatlán Entonces pues Fue un caos Porque pues no encontrábamos Algún transporte Que viniera hasta acá El tiempo se nos Viene encima El tiempo se nos comió Nos comió Esta planeación Y pues No llegaron Pero Prometo Que cuando lleguen Grabarlos Para que los vean Como eran Porque van a llegar Pero un día después De la pista De las tías Entonces vamos a llenar Esta piñata De dulce Y estoy lista Si se dan cuenta Pues ya Nada más me falta Ponerme pantalón Tenés Pero yo lo de menos Creo que lo mejor Esa es una buena opción Les voy a dar un tip Si hacen la pista infantil Mejor usa la opción De las playeras Porque así te quitas De ¿Cómo se dice? De Andar pensando Que te vas a poner Que no te gustó Como sentido Todo ese tipo de cosas Entonces Es más fácil Te ves muy bien Y aparte pues Te sientes más cómoda Que andar en vestido Que andar en todo ese tipo de cosas Yo pensaba cuando me atacó en vestido Pero la verdad no El año pasado Me puse unos tenis De plataforma Ando de súper a gusto Y ahorita también Porque pues es jardín Es salón Y pues obviamente Uno termina andando De aquí a allá Entonces Pues es mejor así Pero Mi mamá también Ya está lista Por allá No se le dio la cabeza Entonces Y ahorita ya vamos a empezar Con la acción Porque ya Ya todo se viene para acá Ya todo El tiempo Pero no No estamos preocupados Porque todo ya está Bien O sea ya todo está ¿Cómo se dice? No, 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 no Es que ayer Pues salí Entonces me dije No, no, no Tengo que tener todo Regresado para el sábado Y lo que fuera ya Para el sábado O sea ya Entonces ya Toda la semana Anduvimos de aquí a allá Ustedes ya lo vieron En este video Y yo creo que No sé si vaya No, todavía no vamos a finalizar El detrás de cámara Porque Todavía falta ir al salón Y todo ese tipo Entonces Obviamente Van a ver la segunda parte Ya en el cumpleaños de Matías Que es ya Así que sigan viendo Hola mis clientes El día de hoy Estoy súper mega contenta Porque por fin Hoy es el cumpleaños De Matías Bueno, la fiesta Por fin Hoy después de todo Este proceso Tan inmensamente largo Y el día de hoy Estamos aquí por la mañana Y traje a las mejores personas Para que me armaran Este maquillaje Y peinado Estamos con Jam Ortiz Aquí lo pueden buscar En todas las redes sociales Como Jam Ortiz Está en Matehuala San Luis Potosí Puedes ir a todas partes ¿O no? Si Si te llevan Obviamente hasta París Y estamos con Martiz Beauty También así lo pueden encontrar En sus redes sociales Que también es La peinadora Y también maquillas Martiz También También maquilla Y también Jorge También peina O sea Los dos hacen de todo Hacemos de todo Ajá Pero dijimos Más rápido Pues para que sean dos personitas Y me encanta Que sean parte De este Detrás de cámaras De esta Fiesta de Matías Vean mi maquillaje Vean mi peinado Estoy sumamente feliz Yo no me he visto todavía Te da falta Te da falta Entonces Ahorita que vean Mi reacción A mi maquillaje Porque le dije A Jorge Bueno a Martita Le dije que quería Pues ondas Y a Jorge Le dije que quería Algo azul ¿Por qué? Pues por prim prim ¿No? Entonces Pero no quiero parecer Tampoco animadora De fiesta Porque nosotros pensábamos En labios azules Como había dicho Víctor Y dijimos No Voy a parecer Tatiana Entonces Bueno no Tatiana Sino como algo infantil Entonces dije No Sabes que hay algo Más bonito Y así Y pues ahorita Me voy a ver A ver qué tal ¿Cómo se sintieron chicos? Muy bien Gracias Siento que estuvo Como muy rápido No sienten Como muy chisme ¿De verdad que sí? No puede la menor parte Siento que O sea Yo no siento como Que lleve mucho tiempo Aquí no sé Ni qué hora es Ni qué hora empezamos Ni nada Pero como que Estuvo tan buena La plática Buena vibra Muy amigable Ajá Que no Sentí como pesado Ni nada O sea Entonces por eso Cuando me dice Jorge No voy a caer Ya cabello No te preocupes Yo aquí me quiero Echar un café todavía Entonces estoy súper contenta Y pues ahorita vamos a ver El resultado final Mis hilitos Y este es el resultado final Estoy súper emocionada Vean Este cambio de look No estoy de verdad Impresionada Porque en serio Me encantó Me fascinó muchísimo El peinado Y el maquillaje Estoy mega Mega feliz Y más porque Siempre superan Mis expectativas Ambos Entonces estoy súper emocionada De verdad estoy muy contenta Porque ya Ya hasta me puse la playera Y todo ya Porque me dijeron Ya póntela Porque la vas a manchar Así que yo ya He decidida Y estoy súper emocionada Estoy muy feliz Muchísimas gracias chicos Hicieron un excelente trabajo De verdad De verdad Cada vez Superan mucho Mis expectativas Les comento Y estoy muy 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 feliz Ya estoy muy muy bonita La verdad No me quiero ni tocar Ni que nada Ni nada Entonces estoy súper contenta Igual aquí les voy a decir Que los chicos digan Donde los pueden encontrar Donde los pueden localizar Donde pueden ver En sus redes Que redes ven más Todo este tipo de cosas Así que Martis o Jorge Si quieren empezar Pues yo en Instagram Este Como Martis Beauty O pues Ahí también aparece Mi número de teléfono Por ahí me pueden contactar Un mensaje Y pues también voy hasta París Si me quieren llamar También me voy hasta allá Qué bueno Muy bien A mí me pueden encontrar En Facebook Como Jam Ortiz O en Instagram Como Jam DRK Ahí pueden checar mis fotos Tengo algunas fotitos De mis maquillajes De mis trabajos Por si me quieren seguir Muy bien Es súper emocionada Ambos Bueno Se encuentran de Mateo A la San Luis Potosí También San Luis Potosí Pero como les comentan Pueden ir hasta donde ustedes quieran Y la verdad es que hacen Un excelente trabajo Mis militos Y ya estamos aquí Entrando al salón Aquí está mi novio Andamos todavía Todos ¿Cómo se dice? No No producidos Por así decirlo Yo nada más traigo El maquillaje Traigo la playera Pero todavía no traigo Nada de la parte de abajo O sea Si traigo el short y todo ¿Verdad? Obviamente Entonces estamos entrando Aquí al salón Vean la entrada Es así Entonces la gente Va a entrar así Y ya es como Donde te puedes estacionar Aquí te puedes estacionar Donde tú quieras Este se ve un poco manchado ¿Por qué? Así se ve el video Pero Ya es ahí Por ejemplo Ya se están poniendo Los de los juegos No sabía eso Ya se están poniendo Vean Y ahí se están poniendo Los de los juegos Que esa es la sorpresa Oh Está bien grande Ese de los dragón Y esta Y pues aquí la entrada Ahorita les voy a mostrar más Y esto ya está ganando forma Entonces traemos aquí Demasiadas cosas Vean Tomamos el plin plin Todo Y ya vamos a bajar Absolutamente todo Todo se ve genial Vean Ahí están ya los juegos Y es lo primero Que van a ver las personas Y ya estamos Vendiendo todo Lo de la fiesta ¿Ya viste Como se ven los juegos Mecánicos Sí Y vamos a seguir Bajando Todo Ya estamos Acomando todo Chicos Vean Con la cocina La font eventos Presente En la fiesta De Martínez Chicos Estoy con la font Haciendo todo Esto Increíble ¿Qué están haciendo Ahorita la luz? Una guirnal de globos Para la entrada Y ahorita ya hicieron El set Ahorita vamos a ir A ver el set Para allá Porque ya vamos A empezar a grabar Todo Aquí está Lupita Está como Su arroba Van a estar aquí Para que los vean Y los sigan Y les den muchísimo amor Y ella se encarga De inflar los globos Es un equipo De ellos Obviamente Todos los sueños Y todo Lo que ustedes Imaginen Se va a hacer realidad Todo Ellos hacen Que todas sus ideas Todas sus imaginaciones Lo que Lo crean imposible Ellos lo hacen posible Así que aquí Les dejo los arrobas Para que vayan Los visiten Y pues cuando tengan Algún evento Alguna cosa O así Pues también Les pidan Cualquier apoyo Y pues Ahí les mandan mensajitos Decoración Y Eventos integrales Todo 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 lo que se pueden imaginar Así que vamos a ver Les quiero mostrar Quien realizó Estas decoraciones Tan hermosas Y quiero que me acompañen A ver A que vean Este set Tan bonito Está de verdad Que wow O sea Rompieron mis estereotipos Que yo tenía Rompieron mis Expectativas 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 Como siempre Siempre Hacen que yo Imagine De más Y vean Este set Tan bonito Que crearon Mis amigos De La Font Eventos Está padrísimo Vean O sea Yo les dije Quiero algo como Feria Circo Plim plim Todo este tipo De cosas Y la verdad Lo hicieron realidad Quiero que ellos Cuenten Más que nada Lo que hacen Qué tipo de cosas Hacen Y pues que nos Platiquen acerca De ellos Hola chicos Nosotros somos La Font Eventos Y estamos muy contentos De formar parte De aquí Del evento Número 2 De Matías Gracias a Cielo Por la invitación Como bien dice Cielo Nosotros nos dedicamos A hacer eventos Hacemos decoración Desde centros de mesa Mesas de dulces Sets fotográficos En fin Decoración integral De eventos Nos encontramos Como arroba La Font Eventos Y bueno Por acá van a encontrarse Nuestras redes Para que sigan Nuestro trabajo También aquí Las redes de cada uno Para que igual También las redes De cada uno Para que vayan viendo Pues todo Absolutamente Todo lo que hacen Si no les contestan En la Font Pues les contesta Lalo o Lupita Así que aquí van a estar Sus arrobas Y pues todo lo que Ustedes crean imposible Ellos lo hacen posible Porque crean sueños Crean magia Y crean pues lo más bonito Que es las decoraciones De los eventos Muchísimas gracias chicos Gracias a Cielo Y que la pasen muy bien Y este es un primer set Porque ahorita vamos Por el segundo Apenas lo están armando ellos Igual ahorita les vamos A hacer una grabación De cómo lo hacen Y pues para que vean El final Así que muchísimas gracias Gracias Diversiones Go Party Presente en la fiesta De Matías Hola chicos Y el día de hoy Les quiero contar De unas personitas Que vinieron a hacer Esto posible También se llaman Diversiones Go Party Vengan acompáñenme A que los conozcan Y los vean Y sepan de ellos Vean estos son los chicos Se llaman Abraham Y San Juanita Y les van a platicar Sobre su negocio Que es Diversiones Go Party Ellos hacen tacos Y hot dogs Y lo que los identifica Lo que los hace únicos Es su calidad Puntualidad Obviamente pues El paladar Que esos tacos Y esos hot dogs Dejan Uff Están riquísimos Entonces aquí Les voy a platicar Más que nada El por qué Se llaman así Cómo surgió Este negocio Dónde se encuentran Dónde los pueden conocer Pero sí es súper importante Que los visiten Pues en su taquería Aquí les van a decir Ellos en dónde se ubican Es un negocio 100% matehualense Así que los van a encontrar En Matehuala San Luis Potosí Igual si los quieren llevar A todos sus eventos Pues ellos Dispuestos Así que Les dejo la palabra Para que ellos cuenten Acerca de este De este negocio Tan bonito que tienen Creo que sí Mi nombre es San Juanita Dávila Yo soy Una de las dueñas De Diversiones Go Party Junto con mi esposo Abraham Mejía Esta idea Nace A partir del 2018 Y solamente La idea era Pues servir Hot Dogs ¿Verdad? Y empezamos Con lo que es Mobiliario Hot Dogs ¿De dónde nace Diversiones Go Party? Pues la idea Fue realmente De mi hermana Elena Dávila El nombre Yo le decía Es que dime algo Que llame la atención ¿Verdad? Que llame la atención Que se le pegue A la gente ¿Verdad? Y pues nace Ahí Go Party Entonces Posteriormente Lo de los tacos Pues fue Porque era Los ochenta años De una de mis tías Y me dice Una de mi tía Oye ¿Ustedes no hacen tacos? Le digo No Nada más Hot Dogs Y me dice Pues ¿Por qué no se animan A hacer tacos? Le digo Híjole Pero no estaba Ni la infraestructura Para hacer una taquiza Ni nada Pero bueno Pues nos animamos Y en esa fiesta Y en esa fiesta De los ochenta años De mi tía Pues ahí surgió Las taquizas Y las taquizas Ahorita son Lo que tenemos Este Más Fuerte La verdad Las taquizas ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos Lo que es puntualidad Calidad Y sobre todo Un excelente Este Sabor En el gusto En el paladar De la gente ¿Verdad? Somos una empresa Como decía Cielo Cien por ciento Matehualenses Totalmente Porque a veces Por el número de teléfono Nos decían Oye pero Si son de aquí ¿Verdad? Yo también pensé De hecho Cielo me dice Son de aquí Le digo Si claro Somos de aquí Cien por ciento Matehualenses De hecho este año Iniciamos un nuevo proyecto Que fue abrir una Taquería Ya fija Debido a la demanda De la gente Que nos decía Oye ¿Dónde podemos Probar tus tacos? Porque nada más Los hemos visto en eventos Le digo Oye pues si Y ya platicando Con mi esposo Le digo Oye pues ¿Cómo ves la idea de Íbamos una vez En el camino a San Luis Y le digo ¿Cómo ves si abrimos Lo que es una taquería Fija? Pues si al principio Fue difícil Tuvimos que montar El local Y todo ¿Verdad? Entonces ¿Dónde está ubicada La taquería? Pues está En Mariano Vásquez Doscientos catorce Frente a Gasolinera Cinco de Mayo Colonia Altamira Este ¿Qué ofrecemos ahí? Pues ofrecemos Lo que son los tacos De bistec Pastor ¿Qué otra cosa? Choriqueso Taco indio Chorizo Y nuestra especialidad Pues son los machitos Y ahorita La carne asada Y también Los tradicionales Jodok Eso no nos pueden fallar Porque fue la idea Principal de este negocio Que ya después Se derivaron Los tacos ¿Verdad? Pero pues la idea Principal fue Sí, con eso empezamos Les digo Y nace en el 2018 Ahorita Donde quiera Que nos llamen Estamos yendo A las taquizas Y ahorita Todo el altiplano Y los quieren llevar A París ¿Qué tal? No pues Nos vamos Exactamente En Nuevo León En Federal Vanelga Estación 14 Wow De verdad Que Doctor Arroyo Aramberri En muchas partes Ya del altiplano Y le comentaba A mi esposa Que el emprender Un negocio A veces es un poco Difícil Pero siempre Tratando de hacerlo Con la mejor manera La calidad Que nos caracteriza ¿Por qué? Porque tenemos Que hacer un producto Como si fuera Para nosotros mismos Un producto Como si quisiéramos Que nos lo sirvieran A nosotros ¿Para qué? Para que el gusto De la gente Siempre sea lo mejor Entonces la idea Siempre es tratar De dar lo mejor De sí Dando los productos De primera clase ¿Para qué? Para que Este negocio Pues siga Funcionando Entonces ahorita La idea es Seguir con lo mismo Y mejorando Ahorita ya tenemos La infraestructura Para afters Para bodas Para 15 años Quizás para Hasta 500 700 personas Entonces pues ya Gracias a Dios Ahí vamos Este Dando frutos Ahí creciendo Y con lo mismo Como les comento La calidad La puntualidad Este La imagen Más que nada Para que Para darle la seguridad Al cliente Siempre tenerlo Este Contento Y que tenga una seguridad De que el servicio Está Porque muchas veces Nos topábamos Con clientes Que Ay este Si no van a llegar O no llegó Que no le quedaron mal En la comida Y este Entonces le comentaba A mi esposa Si Pues es tú como Este Organizador Pues le tienes La gente aquí Que no te llegue Que el producto Que el producto Que por un detalle No esté Entonces la idea De comentar Siempre la puntualidad Llegar una hora Antes con el carrito ¿Para qué? Para que el cliente Esté Este Con la seguridad Que la comida Va a estar Y vean Aquí está la prueba Está en el carrito Ahí está la puntualidad Está la puntualidad Para que vean Aquí no hay nada Todavía Y aquí ya está Puesto Ya O sea Ya no van a venir A preparar Y listo Y la verdad Creo que es algo Súper importante Lo que dicen Porque empezaron Con taquizas de eventos Y para que ya La gente les pidiera Como de una taquería Fija Es por algo Siento que siempre Por algo Un local O un negocio Tiene demasiada gente Porque es muy bueno Entonces creo que La verdad Deberían de seguirlos Y más que nada Visitarlos En sus Bueno en su taquería Y obviamente Invitarlos a todos Sus eventos Porque la verdad Creo que es algo Muy padre Que nada más Pues si no Que la gente Ya tenga sus tacos Calientitos De que ya nada más Se pare Que no batalles Porque aquí andas De aquí allá Con la comida Entonces está súper bien Y aparte se ve Súper bonito El carrito A ver O sea está muy bonito Porque está como Muy colorido Y así Ah prende la luz Bueno más de ratito Lo vamos a ver Para que lo vean Igual ahorita nada más Es como para platicarles Y ahorita van a ver La acción ya Se va a editar este video Y van a ver la acción De estos chicos Y pues estoy súper emocionada De que estén aquí Y pues literal Tiene todo de diversiones Go Party Porque la verdad Al conocerlos también Son muy amenos Tienen una energía muy bonita Y de verdad Que les deseo mucho éxito En todo lo que hagan Y yo sé que Que de aquí Se van a llevar Muchos clientes Así que síganme En sus redes sociales Visítenlos Y pues digan Que van de mi parte Para que los atiendan Mucho mejor Así que Muchísimas gracias chicos Gracias Hola chicos Y el día de hoy Me encuentro con estas Personitas súper Mega emprendedoras Que es de la nieve Don Julio El día de hoy Dije Tienen que estar aquí Porque obviamente Pues tienen que estar En el circo de Matías Así que el día de hoy Les quiero contar Que tienen de verdad Muchísimos Muchísimos sabores Aquí están todos sus datos Pero también quiero Que ellos les platiquen Cómo empezaron Cómo empezó este negocio Dónde se encuentran Dónde los pueden localizar Si van a eventos Si van hasta Europa Si van hasta donde Ustedes quieran Así que Y pues esto empezó Desde hace 10 años Y pues ahorita Somos Gracias a Dios Somos muy conocidos En Matehuala ¿Por qué creen Que los tengo aquí? Somos de la Colonia República Y llevamos hasta Sus eventos A cualquier tipo de eventos A los que gusten Y También llevamos a domicilio Tenemos servicio a domicilio Y Uy que genial Porque imagínate Que yo esté así Costadita Que digan Ay se me antojó Una nieve Don Julio Déjame le marco Y aquí me la traigan Esto está súper genial Sí con este calor Y ya tienes ahí Tu nieve Ajá exacto No pues chicos Vayan a seguirlo En todas sus redes sociales Igual aquí se las voy a dejar Cualquier contacto Cualquier dato Que quieran saber A Arely se los va a pasar Y pues estén al pendiente Igual digan que van de mi parte Para que ellos Los traten mucho mejor O sea los tratan perfecto Pero los pueden tratar Mucho más perfecto Si dicen que van de mi parte Y muchísimas gracias Por estar aquí chicos Y vamos a seguir viendo Cómo se ven las nieves De qué sabores tienen O sea son artesanales O sea La verdad no tiene nada De sodio Nada de químicos Nada de nada Sustancias 100% fruta natural Él lo dijo Así está Y yo como nutrióloga Está perfecto eso Así que muchísimas gracias chicos Un gusto conocerlos Gracias Gracias Aguas frescas Enfrutados En la fiesta De Matías Hola chicos Y el día de hoy Están con nosotros Las aguas frescas Enfrutados Estoy súper emocionada Porque la verdad Creo que siempre He pensado Que es indispensable Tener aguas frescas Pues obviamente Más en una peñata Porque pues los niños Bueno yo Que soy nutrióloga Cuido mucho eso De no tomen refresco Y eso Entonces dije Tienen que tener Opción de aguas Y es súper importante Así que Invité a enfrutados A esta fiesta de Matías Y quiero que ella Me platique Acerca de su negocio A dónde va Que si la llevan A Francia Alemania A donde sea Que vaya Que me diga Que me platique Que me diga Que quiere Que ustedes sepan Hola Muy buenas tardes Más que nada Soy una emprendedora 100% original Aquí de Matehuala Tenemos un año Con este negocio Aguas frescas Fue nada más Una idea Que lo convertimos En este momento Pues más que nada En un sueño hecho realidad Son a base De fruta natural 100% Y las llevamos A domicilio Gratis Sin ningún costo Y tematizamos Según el evento Por ejemplo Aquí cumpleaños de Matías Para que se vea bonito En tus fiestas Bodas 15 años Divorce Para que se divorcie Espeño de soltera Baby sugar Para cualquier evento Ahí estamos a sus órdenes Y a donde sea Pues la pueden llevar Siempre y cuando Pues obviamente Pues la inviten ¿Verdad? Así que Igual Si ustedes quieren Pues agua fresca O sea de enfrutados Díganle que van de mi parte Para ver que Si les hace alguna promoción O algo Así que en todas sus redes sociales Aquí van a aparecer Para que la sigan Le den muchísimo amor Y pues obviamente Le agradezcan De haber estado En la fiesta de Matías Número 2 Muchísimas gracias Berry Bar Presente en la fiesta De Matías Mis gilitos El día de hoy Estoy con los chicos De Berry Bar Vean esta Espectacular barra De snack Yo quiero comerme Todo De verdad Lo necesito Sí Amor Y él está súper emocionado Matías Entonces quiero que les platiquen Más que nada Qué hacen A dónde van Cómo surgió Todo esto De esta barra Tan bonita Y pues Qué tienen Qué pueden ofrecer Y todo este tipo de cosas Sí, bueno Buenas tardes Nosotros somos del equipo De Berry Bar Este, tenemos diferentes tipos De barras Como es esta Que trae fruta Frituras Y dulces Como también la de Mini Donitas O Mini Hot Cakes También tenemos Barras de bebidas Y pues Nosotros vamos a Donde nos inviten Ya sea aquí en Matehuala O en sus alrededores Y Uy, Marí Estudio Claro Y contamos Pues con lo que ustedes gusten Nos lo pueden pedir Nosotros se los llevamos Ellos hacen realidad Lo que no se puede hacer realidad O sea, literal Ellos pueden hacer Todo posible O sea, pueden Más que nada Se acomodan A los que ellos quieran ¿No? Entonces Ellos pueden hacer todo Y pues igual Búsquen en sus redes sociales Que va a aparecer aquí Y digan que van de mi parte Para ver si Les dan algo de regalo Claro Les tendremos un Un 10% de descuento De todas las personas Que Que digan que van Por parte de Cielito Y nosotros Les damos el 10% de descuento ¡Yay! Conseguimos un descuento Así que vayan a decir Que van de mi parte Y pues ya tendrán El 10% de descuento Que no se nos olvide Porque es muy importante Ese descuento ¿Qué? ¿Quieres ver la barra? ¿Sí? No, Matías anda feliz Viendo todo Así que vayan Y visiten sus páginas Y denle muchísimo amor Elotes Chidito Junior Presente en la fiesta De ¡Matías! Chicos El día de hoy estoy con Los Elotes Chidito Junior Estoy súper emocionada Porque aparte vienen De muy cerquita De aquí de Matehuala 20 minutos Que están en Cedral Ubicados Y estoy súper emocionada Porque vean En serio Yo dije Trajeron un circo Que hoy hay dos circos O como Vean Está súper bonito O sea Está muy muy Me encantó muchísimo Dicen que es la primera vez Que está como Un tema de circo Y pues para ser primera vez Creo que Están muy bien preparados Entonces estoy súper emocionada Que ellos les cuenten Qué es lo que hacen Qué tipo de Elotes ofrecen En dónde los podemos ubicar Y pues dónde podemos Mandar mensajito y todo Así listos Nosotros estamos ubicados En Cedral Aparte de la presentación De Elote Envazo Que todos ya conocen También manejamos Costillas de Elote Y también otra Presentación que tenemos Que es la especialidad De la casa Que es Elote Preparado con verdura Este lleva Repollo Pico de gallo Cueritos Y salsas Entonces Así como la presentación De los Elotes Envazo Los Elotes Entero También los invitamos A que prueben Las otras presentaciones Que tenemos Y estoy súper emocionada Porque la verdad Ya quiero probarlos Vean O sea ya Todos están así Como de Quiero servir los Elotes Entonces estoy súper emocionada Ahorita van a ver Cómo los sirven Todo este tipo de cosas Y pues estoy muy feliz De que estén aquí chicos Muchísimas gracias Gracias por invitarnos Y pues vayan a seguirlos En todas sus redes sociales Aquí van a aparecer Y pues obviamente Los encuentran en Cedral Pero pueden ir hasta donde sea Si vinieron aquí Pueden ir hasta donde sea Siempre y cuando los lleven Obviamente Así que Aquí les dejo sus redes Digan Que van de parte de mí Para Que a ver si les dan Algún regalinguis Que tal un elotito O algo así Entonces vayan y digan Y pues denle muchísimo amor Muchísimas gracias chicos Gracias a ti Circo a la carta Presente en la fiesta De Matías Hola chicos Estoy súper emocionada Porque tenemos a nada más Y nada menos No me van a creer No me van a creer Circo a la carta Estoy súper mega impresionada Y saben cómo supe de ellos Porque yo estaba muy campante En Facebook así Y dije ¿Qué es eso tan genial? O sea ¿Por qué tienen esos personajes Tan geniales? Me enamoré Y dije Los necesito En Matías Fest Número 2 Así que el día de hoy Pues están aquí estos chicos Estoy súper mega emocionada Porque yo dije No, no es real Y luego cuando me contacté Con Milo Y que me dijo No, que sigue este Me empezó a platicar del show Dije No Milo ya Vente de una vez por favor Así que el día de hoy Estamos aquí con ellos Y quiero que les cuenten A dónde van De dónde se encuentran Cómo surge esta idea Por qué circo a la carta Por qué todo este tipo de cosas Así que Milo ¿Nos puedes platicar? Claro Este Pues circo a la carta Es un proyecto de Como su nombre lo dice Es ofrecer shows de circo A demanda Entonces La idea Yo estudié En la licenciatura De artes escénicas Y circenses contemporáneas Alias La carrera de circo Ahí en Puebla Este Donde Pues forman artistas profesionales Y Y pues después de Un rato de girar En circo Y hacer shows Por aquí y por allá Pues decidí establecerme Y pensé Como Ay Cómo puedo Cómo puedo sacar El circo De la carpa Sin ofrecer Tal vez Lo mismo que se ofrece En otros eventos Como los payasitos O cosas así Y pues aprovechando De que estoy rodeado De artistas Muy 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 talentosos Hicimos este pequeño proyecto Donde como pueden ver Es un micro circo Una carpita Una pista Cuando es de noche También ponemos iluminación Y así Y empezamos a desarrollar Algunos shows diferentes Entonces Hoy traemos un show Chiquito Pero muy 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 potente Este Y es show de circo Y generalmente La idea Como su nombre lo dice Es circo a la carta Es poder ofrecer Un menú De De shows de circo Porque hay muchos shows de circo Tenemos shows de circo Para fiestas infantiles Y familiares Tenemos Circos para todos O sea Circo con instalaciones Más grandes Shows de fuego Y también tenemos Circo para adultos Que el circo Este circo para adultos No es que seamos Este No es El para adultos Que todo mundo imagina ¿No? Pero Si Hay contenido Un poquito más sensible Que no es tan adecuado Para los peques peques Este Pero siempre 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 Todos nuestros shows Tienen el sello De calidad De que son actos De disciplinas tradicionales Y clásicas Del circo Tomadas E inspiradas Del siglo De oro Del circo mexicano Aquí a mi derecha Está Charlie Beat Que él es Equilibrista Excelente Lo van a ver En un ratito Yo soy payaso Este Y malabarista Y aquí Chuy Él es Este Nuestro técnico En audio Y bueno Tenemos un equipo Más grande Que hoy Por desgracia No nos pudieron Acompañar Pero tenemos Bailarinas Este Danzantes aéreas Acróbatas Más malabaristas Danzantes de fuego Manipuladores de fuego Etc 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 Entonces Todo lo que te puedes imaginar En el circo Todo lo que encuentras En el circo Bueno tal vez Las grandes Super Aparaturas Pues tal vez Pero sí Lo más emblemático Significativo De circo Y estamos en San Luis Estamos en San Luis Potosí capital Pero vamos A donde nos digan A donde nos inviten Y a donde podamos estar Aunque sea Lo más lejos del mundo Ellos van Pero de verdad Es algo increíble Porque creo Es algo increíble Porque creo que nunca O sea nunca me pensaba En la cabeza Como de que un circo Para una fiesta Y ahorita justo un señor El guardia me dice Nunca había visto Una fiesta tan así De verdad Es la primera vez En seis años Que traen un circo Y dije Ya ven No quiero ser la única Así que si yo pude Ustedes pueden Pero obviamente Síganlo en sus redes sociales Manden mensaje De que están recomendados Por mí Para que Milo Obviamente les conteste Súper mega rápido Si dicen No sé Voy de parte de cielo Pues Milo va a estar Ah no pues ya la conozco A ver ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan? ¿Qué me ocupan? Entonces Vayan Denle muchísimo amor Vayan a disfrutar Sus fotografías Vayan a disfrutar Sus videos De verdad Yo estuve viéndolo Y me enamoré por completo De hecho Luego le mandé mensaje En el momento en que lo vi Y de verdad Vayan Y pues Échense un hojaso Por allá Y aquí están Todas sus redes sociales Ahorita los van a ver Ya en acción Ya armados Ya disfrazados Ya en el show Y pues muchísimas gracias Chicos Estoy súper Mega feliz Muy feliz Porque están aquí Gracias Make and wish Presente en la fiesta De Matías Hola chicos El día de hoy Estamos con los chicos De make and wish Estoy súper emocionada Porque trajeron A Plim Plim Hasta mi fiesta O sea no lo puedo creer Hubieran visto la cara de Matías Se dejó cargar por Plim Plim Lo cual Matías Ni por su tío Se deja cargar Entonces de verdad Es algo impresionante Porque Plim Plim De verdad No, no, no Me enamoré Matías está súper No podía dejar de creer Como que había dicho Es en serio Que está aquí O se salió de la tele O como Y estoy súper emocionada Quiero que los chicos Les cuenten Cómo se encuentran En dónde A dónde los pueden llevar Cómo los contactan Qué hacen Si hacen magia Porque obviamente Hacen magia Y hacen lo posible Imposible Así que déjenme Les cuento A Madeo Que él es el Bueno, el de Make and Wish Y que él les cuente Qué es lo que hacen Hola, hola Nosotros somos Make and Wish San Luis Potosí Este Creamos decoraciones Creamos tu fiesta Por completo Y también tenemos Personajes Por ejemplo Plim Plim Tenemos princesas Toy Story Una cantidad De personajes Tenemos más de 100 personajes Entonces Este Es lo que nosotros Nos dedicamos Nos pueden invitar A sus fiestas Llegamos hasta donde Ustedes nos digan Sin ningún problema Nosotros Estamos en San Luis Potosí Capital Pero viajamos Hasta donde Podamos viajar Hasta donde te lleves Hasta donde llegues Porque tú puedes viajar Donde sea Así que lo puedes Hemos ido a varios lugares La verdad Y Querétaro Este También Europa Si quieren Claro que sí Mientras Que quieran Se puede Muchísimas gracias Chicos Muchas gracias También a ti Es una de las chicas De Me Can Wish Plim Plim Gracias por tu esfuerzo Y muchísimas gracias Por hacer esto posible Y muchísimas gracias Por cumplir el sueño De Matías Y muchas gracias Espero que lo sigan En todas sus redes sociales Denle muchísimo amor Díganle que los aman Y que gracias por estar En la fiesta de Matías Y digan que van de mi parte Para ver que les dicen Una promoción Un descuento O algo Pero digan que van de mi parte Para que Amadeo Les conteste súper rápido Y digan Ah ok Si los conozco Pues déjenme Les contesto Así que Vayan y síganlos Diversiones Torres Presente en la fiesta De Matías Hola chicas El día de hoy Tengo una sorpresa Súper mega genial Era la sorpresa Más esperada En el Matías Fest Número 2 Nadie sabía Y apenas Ya se pudo hacer realidad Estoy con mi gran amigo Porque ella es mi amigo De verdad Es una persona Súper mega genial Y aparte Súper buen corazón Nos conocimos Y él me dijo Tienes muy bonita vibra Y le dije Tú también La verdad Creo que ya somos amigos ¿No? Claro Y estamos aquí Con Diversiones Torres Ellos tienen juegos mecánicos Tienen diferentes juegos mecánicos Y quisimos dejar esto al final Para que ustedes vean Que se ven hermosos En la noche Que se ven con demasiada luz Quiero que él les cuente Hasta donde va Donde los pueden contactar Igual aquí van a aparecer Todas sus redes sociales Para que vayan Y nos contacten Y la verdad es que Todos los niños Estaban encantados Desde que vieron los juegos Ya sabían que les venía Un día de diversión O sea Ya querían salir a jugar Y ahorita están Súper mega encantados ¿Sí o no? Claro que sí Bueno Buenas noches a todos Las personas que nos están viendo Muchas gracias por tus palabras Cielo Cuentas con nuestra amistad Y sobre todo Con el apoyo De mucha gente De aquí de Mateo Bala No solamente de nosotros Nosotros somos Bueno Yo soy el representante De las Diversiones Torres Aquí en Mateo Bala Nosotros trabajamos En las diferentes comunidades De aquí Del municipio de Mateo Bala De las bueno De la ciudad de Mateo Bala De Doctor Arroyo Cedral Este Para cualquier Este evento Estamos aquí Con mi amiga Cielo Muchísimas gracias De verdad Y en serio Es una persona Excelente Es una persona Que siempre está Para ti Por ejemplo Ese día Bueno Teníamos un problema Con lo de la pila Y todo eso Y él me lo solucionó O sea Sabía exactamente Que estaba estresada Me dijo No te preocupes Yo te ayudo O sea De verdad Él no les va a fallar En todos sus eventos Porque es una persona Que piensa en grande Y que piensa que Tienes que tener La mejor diversión Para tus fiestas Entonces aquí les voy a dejar Todas sus redes sociales Ahorita les vamos a pasar Un tour De los juegos Para que vean Que todos los niños Ahorita Ya ni nos pelaron ¿Verdad que no? Ya ahorita Su diversión Son los juegos Y yo también ya me subí Y eso que ustedes saben Que mi fobia Son los juegos mecánicos Ya me subí al dragón Y casi me da algo Pero la verdad Estuvo divertido Ahorita me voy a volver a subir Pero más extremo Y muchísimas gracias Amigo mío De verdad Muchas gracias por invitarnos Un saludo para todas Las personas que nos ven Y muchas gracias Por la invitación Aquí nos vamos a ver Muy pronto No, vas a ver que sí Vamos ya Ya somos amigos Ya íntimos Entonces muchísimas gracias Vayan a decirle Que muchísimas gracias Igual díganle Que van de mi parte Cuando quieran Alguna contratación O así A lo mejor Les da algún descuento 5% o algo así Si nos dicen Esto es muy importante Si nos dicen Que vienen de parte de cielo En su evento Ya sea privado O para alguna empresa Como usen Van a tener un descuento De parte de cielo Ya lo logramos Muchísimas gracias amigo Y me encantó verte aquí Muchas gracias cielo Por la invitación Gracias a ti Gracias